Baila Si encontraste la palabra, estoy seguro que no la diría Si encontraras la ocasión, estoy seguro que la tomaría Me cuesta mucho discriminar ¿Qué me hace mejor? Baila Con el cuerpo roto Baila Como un proceso Baila Y no esperes nada Baila Como muñeco de Haití Baila Con el cuerpo roto Baila Como un proceso Baila Y no esperes nada Baila Como un proceso Baila Baila Como un proceso Baila Y no esperes nada Baila Como un proceso Baila Como un proceso Baila Con el cuerpo roto Baila Como un proceso Baila Y no esperes nada Baila Como muñeco de Haití Baila Si midiera la distancia, estoy seguro que la cortaría Si cayera en una posa, estoy seguro que me quedaría Con el cuerpo roto Cuidado Baila Baila Y se Baila C Con el cuerpo roto Baila Con el cuerpo roto Real Baila